Muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a vivir, porque no podré ya ser, que en esta vida me ir, sin ti, mi amor, sin ti, mi amor, estoy muriendo por ti. Y pensar, y pensar que ayer estamos entre mis brazos, haciendo la moda, y luego volvimos a caminar al parque, y luego volvimos a caminar al parque, y luego volvimos a caminar al parque,